Vamos a dejar para el final y continuaremos entonces con la charla. Me toca presentarte, ¿no? Así es. Muy bien. Bueno, Juan casi se ha presentado antes solo, llevaba ya un rato escuchándolo, habéis visto que controla mucho del tema. Bueno, de formación, es licenciado en ciencia. Vamos a ver, me quito. Especialmente, no me quites la chuleta. Es licenciado en ciencia por la Universidad de Chile, es licenciado en educación y profesor de educación media en ciencias naturales y en biología en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es investigador doctoral en el área de neurotología. Yo, precisamente, pues lo conocía cuando él me contactó por haber leído sus trabajos, que creo que son, eso no lo pone en su biografía, pero lo digo yo. Creo que son muy importantes porque estudia la parte que no estudiamos nosotros. No podemos entender la ecología de los animales si no comprendemos sus sistemas sensoriales. Entonces, él, principalmente, enfoca sus estudios en temas de conducta animal y su relación con el sistema nervioso en el grupo de caprimúrgica. Entonces, gracias a su trabajo, pues mira, yo he podido comprender algunas de las cosas, de los comportamientos que observamos en el campo. Y, principalmente, como digo, estudia la evolución de los sistemas sensoriales en AVEs en este grupo. Y es de lo que nos va a hablar durante esta charla. Así que le cedo la palabra y, nada, espero que os guste mucho su presentación. Adelante, Juan. Muchas gracias, Carlos. Y muchas gracias también a todos aquellos y aquellas que se han integrado a esta conversación en el último tiempo. Les recuerdo que estas charlas van a quedar disponibles en el sitio, en el canal de YouTube, en el mismo canal que están mirando la transmisión en vivo en este momento. Y a mí me han, me han encomendado, o yo mismo me he encomendado la misión de discutir acerca de distintos aspectos relacionados a la sensorialidad, a los sistemas sensoriales, a los sentidos de distintos animales pertenecientes a la familia caprimúrgide. En el contexto taxonómico de los caprimúrgiformes, que ya es un grupo muy, muy interesante. Por tanto, discutiré algunos tópicos en ese tema y me voy a centrar en algunos estudios que hemos realizado en el laboratorio como parte de distintas investigaciones que hemos realizado ya en los últimos nueve o diez años. Es la disciplina de la neuroetología, la disciplina que estudia la relación que existe entre el sistema nervioso y la conducta de los animales en condiciones naturales. Comenzaré con una pequeña, algún comentario inicial. A mí generalmente me gusta citar algunos libros, algunas ideas más generales antes de comenzar las presentaciones. Y en este caso les traigo esta cita de un libro extraordinario que se llama The Peregrine, de Baker, quien es un naturalista autodidacta que relata en este libro sus peripecias siguiendo a un grupo de halcones peregrinos en el Reino Unido. Y dentro de esas observaciones naturalistas justamente comienza su relato hablando de su historia como ornitólogo y señala que su interés nace con las gallinas ciegas, con los chotocabras o atajacaminos. Voy a utilizar la denominación chilena, ¿cierto? De las gallinas ciegas. Y esto nos va a servir para enfrentar algunos perjuicios, algunas ideas que mucha gente tiene, la gente que conoce a este grupo, que ya de por sí es desconocido. Y sucede que muchas veces al observar las imágenes, al observar las fotografías, consideramos que estas especies, además al ser nocturnas, probablemente son especies muy inactivas, muy lentas, ¿cierto? Con un modo de vida muy estático. Y el señor Baker nos da cuenta a partir de sus observaciones que no es el caso. Me voy a centrar en la cita de abajo, hice mi mejor esfuerzo en esta traducción. Dice Baker, en las ilustraciones aparenta poseer un pesimismo semejante al de los anfibios, un aura de luto, como si estuviera sepultada en el ocaso, fantasmagórica y perturbadora. En la realidad nunca se muestra así. Y efectivamente lo que nosotros hemos observado, y el camino que yo también he emprendido en el terreno, en el campo, nos muestra que los caprimulgios distan mucho de esa imagen, o de esa concepción de una especie estática, de una especie triste, de una especie lenta, de una especie que no se mueve. Y aquello va de la mano, o guarda estrecha relación con la dinámica de los sistemas sensoriales, con los sentidos que les permiten justamente funcionar de una manera muy dinámica, valga la redundancia. Entonces ese es nuestro primer mensaje. Vamos a tratar, y trataré de convencerlo en esta presentación, de que aquello es un prejuicio, y que la realidad es mucho más compleja, mucho más sofisticada, y las gallinas ciegas poseen un modo de vida muy interesante de estudiar, y les mostraré algo sobre su biología sensorial en esta presentación. Pero primero, un antecedente, que es un poco más general, no solamente enfocado a los caprimulgios, sino que una restricción, o un conjunto de restricciones que son propias de las especies de aves nocturnas en general. Las aves, como grupo, en su gran mayoría, son dependientes del sistema visual. Ese es el sistema sensorial más prevalente o más desarrollado en este grupo de vertebrados. Por tanto, aquellas especies que, como resultado de un proceso evolutivo, comienzan a vivir en condiciones de baja luminosidad, en condiciones escotópicas o nocturnas, enfrentan los problemas derivados de la escasez lumínica, y por tanto, los efectos de esto sobre la dinámica del sistema visual, que tal como las cámaras que ustedes utilizan, tiene un montón de restricciones en las condiciones donde la luz no es abundante. Y estas especies, por tanto, deben realizar todas sus conductas, todo su repertorio conductual en esas condiciones. Hacen lo que todos los pájaros hacen, digamos. Por ejemplo, las migraciones, como estas especies de caradiliformes, acá en Chile tenemos al Patituque, que hace esas migraciones nocturnas. Por tanto, deben orientarse y funcionar en condiciones de muy baja luminosidad. Un conjunto de interacciones sociales. Carlos ya nos comentaba respecto a la comunicación visual en condiciones nocturnas en este grupo. Se realizan las conductas de búsqueda de pareja, de apareamiento, dinámicas de jerarquía, etcétera, de grupos sociales, todo aquello en condiciones de baja luz. Conductas antidepredatorias, ya sea a través de camuflaje, el escape, etcétera. Y lo que nos va a generar más discusión, o el problema al que nos vamos a enfrentar en esta presentación, que tiene que ver con el forrajeo. ¿Cómo se hace para capturar una presa en condiciones nocturnas? Vamos a encontrarnos en los vertebrados con distintas estrategias, algunas sorprendentes y muy sofisticadas, como es el caso de los murciélagos, por ejemplo, que utilizan una estrategia activa de ecolocalización. Y en las aves también vamos a encontrar algunas estrategias muy interesantes para la vida nocturna y para el forrajeo nocturno, para ambos elementos. Por ejemplo, aquí hay un panorama de cómo se plantean las soluciones, y queremos hablar en estos términos teleológicos absolutos, respecto al problema de la nocturnidad en las aves. Tenemos una estrategia que dice relación con el aumento de la sensibilidad del sistema visual, al igual que en una cámara uno puede aumentar la sensibilidad del sensor, el ISO, ¿cierto? Podemos tener distintos mecanismos para aumentar la sensibilidad de este sistema. Por ejemplo, lo que hace la gaviota de las Galápagos, que es una gaviota que tiene un ojo muy grande y una apertura muy grande en su ojo, con respecto o en comparación a las demás gaviotas. Fíjense ustedes en esa imagen. Y comparen aquello con la visión que ustedes pueden tener, disculpen, de las gaviotas comunes, ¿cierto? Fíjense en ese tremendo ojo. Esa es una estrategia que tiene que ver con el aumento de la apertura. Y la sensibilidad tiene, por ejemplo, está representada por el caso del huacharo, que es un pariente de la gallina ciega, ¿cierto? Del mismo orden que a primulgiformes, pero de otra familia, esta es la tornilla. En el cual su retina presenta un arreglo único entre las aves que corresponde a un conjunto de bastones uno sobre el otro. Permitiendo una sensibilidad muy alta. Por otra parte, hay aves que, como resultado de este proceso evolutivo, ¿cierto? De adaptación al medio, o de cambio en conjunto con el medio, dejan de lado el sistema visual. Y se desarrolla en otros sistemas, o existe una mayor prevalencia de otros sistemas, como es el caso del kiwi, en el cual el tacto y el olfato son los sistemas sensoriales principales. Entonces, estos animales escarban, ¿cierto? En condiciones, en la noche, digamos, buscan su alimento escarbando entre la jorazca. Y para ello tienen especializaciones tanto del olfato, tienen un bulbo olfatorio muy grande, como en el tacto, con un conjunto de mecanoreceptores a lo largo de la estructura del pico. Y también tenemos estrategias que son mixtas. Por supuesto, uno sobresimplifica estos escenarios, pero en la realidad los animales hacen muchas cosas, digamos, y aquello se plasma en estas estrategias donde hay complementación o integración multisensorial en distintos escenarios, en distintos momentos. Aquello, por ejemplo, se puede ver, nuevamente con el caso del guácharo, que cuando está buscando su alimento, depende de la visión, de una visión muy sensible, que les permite, a través de mecanismos que todavía no se conocen muy bien, pero probablemente tienen que ver con el contraste, buscar y encontrar frutas en condiciones nocturnas, y alimentarse de aquellas. Pero una vez que el guácharo vuelva al lugar donde nidifica, donde habita, que son unas cuevas muy grandes que se encuentran en la zona norte y centro de Sudamérica, dentro de la cueva, donde ya no hay absolutamente nada de luz, incluso ese sistema que es absolutamente sofisticado, no les permite orientarse, y cambian a otro modo sensorial que es extraordinario, y es la colocalización. Una colocalización no tan sofisticada como la que encontramos en los murciélagos, de mucha menor frecuencia, pero de todas maneras suficiente para orientarse y encontrar su camino y navegar dentro de las cuevas. Y probablemente el caso más paradigmático, más famoso de integración multisensorial, es el caso de la lechuza, en la cual existen mapas donde se superpone la visión con la audición, y las lechuzas son capaces de encontrar su presa, incluso en condiciones de oscuridad total, a través de la integración del sistema auditivo, y para ello se ven un montón de adaptaciones en las orientaciones de las aperturas auditivas, etc. Y también a nivel del sistema nervioso. Por lo tanto, uno podría preguntarse qué sucede con animales o aves que no son modelos, de los cuales conocemos muy poco, y imagino que no será ninguna sorpresa, que voy a referirme, por supuesto, a los caprimúrgidos. ¿Qué pasa conmigo? Y yo, dice esa gallinita ciega. Bueno, las secuencias conductuales de captura de presas en los caprimúrgidos han sido bastante bien descritas, y hay dos o tres variantes de gran escala, pero esencialmente todas operan más o menos de la misma manera. Desde una posición en el suelo, o desde una percha relativamente elevada, al momento de capturar una presa, lo que ocurre es que esta presa es percibida volando sobre el animal. Esto desencadena una persecución. Esta persecución puede partir desde el suelo, como vemos en la imagen de abajo, o en el video, desde una percha. La persecución continúa aquí en B, como pueden ver también en el video de arriba, y termina cuando el animal, la gallina ciega, abre esta enorme boca que actúa casi como una red de captura de insectos, ¿cierto? Y a través de un movimiento muy sofisticado, muy hermoso, intenta la captura. Puede esta resultar o no. Lo interesante de esto tiene que ver con, esencialmente, que se trata de un movimiento que tiene una característica muy particular y que es una captura que ocurre desde abajo. Observen ustedes el video y se fijarán, se podrán dar cuenta de que hay dos eventos en este video de intento de captura que tienen que ver cuando el ave vuela hacia arriba y luego, al parecer, falla en ese intento, baja de nuevo y vuelve a intentarlo hacia arriba para volver posteriormente a su percha. Entonces, esta secuencia conductual, ya sea iniciándose desde una percha o desde el suelo y con algunas variantes es una estrategia relativamente general para los caprimurgios y así las ve uno en la noche revoloteando, ¿cierto? con un vuelo relativamente errático, probablemente están alimentándose. Por tanto, uno podría preguntarse, y es lo que nos hemos preguntado por varios años en el laboratorio, respecto a cómo ocurre o cómo se logra esta captura, este proceso de captura. Y la primera, el primer indicio de mecanismo neurobiológico que nosotros hemos encontrado y no es tampoco ninguna idea muy sofisticada es que ya sea porque la captura o la persecución comienza con el paso de un animal o de una polilla desde el cielo o bien desde una percha pero las capturas ocurren desde abajo es muy posible que algo esté sucediendo en el campo visual dorsal de la gallina ciega de tal manera de que esa zona del espacio es particularmente relevante en el proceso de formageo. Sin embargo, una vez que llegamos a la etapa final del proceso de captura luego de la persecución sucede que al abrir esta tremenda boca los ojos quedan orientados hacia arriba o hacia atrás incluso no son capaces de ver lo que está inmediatamente adelante eso sugiere que muy posiblemente en la etapa final del proceso de captura de las presas el sistema visual no es capaz de participar por la orientación en esa conducta sugiriendo fuertemente que existe otro mecanismo sensorial involucrado distinto a la visión que puede estar participando de esa etapa final o de ese tercio final de la conducta por tanto a nosotros nos interesa o nos interesó en un momento estudiar aquellos aquellos elementos y nosotros propusimos una hipótesis que denominamos con este nombre tan sofisticado cierto la hipótesis de la segregación dorso-ventral que no es más que esta misma idea que les he mencionado al momento de mirar de cerca la cabeza de una de estas gallinas ciegas nos vamos a encontrar con la situación que expresa esta imagen en la cual existe una orientación preferencial de los ojos hacia arriba de manera coherente con lo que estábamos mencionando pero también existe un conjunto de elementos que están orientados hacia la mitad ventral o sea la zona ventral de la cabeza del animal en particular estas plumas muy llamativas y características de este grupo que se llaman cerdas rectales que están orientadas justamente hacia la zona ventral y son bastante largas eso varía dependiendo del grupo si estamos hablando de caprimulgios o de cordelios etcétera cordelinos pero esencialmente la gran mayoría de los caprimulgios tienen estas cerdas ya sean largas o cortas y cuando están presentes están orientadas de esa forma se ha postulado que esas cerdas pueden tener dos funciones esencialmente o bien se trata de una especie de red que protege estos enormes ojos de los eventuales restos de polillas que puedan saltar en el proceso de captura o bien ayudar al encerrar a esta presa o bien que operan como un elemento sensorial tal como las vibrizas que tienen los rodadores como nuestros bigotes que también son más sensibles aquellos que tenemos bigotes saben muy bien de lo que estamos hablando por tanto es un buen candidato ese sistema para complementar al sistema visual en el proceso de captura de la presa y por eso hablamos de esta segregación visual dorsal y una prevalencia de los sistemas tactiles o de estas células rectales en la posición ventral ¿Dónde hemos estudiado esto? Bueno este es nuestro modelo nuestra especie de interés que es la gallina ciega común así la conocemos en Chile también tiene el nombre de plasta que también es un nombre horrible ambos son nombres muy poco precisos de hecho gallina ciega no es un muy buen nombre porque no es ni gallina ni es ciega no es califorme y ya vimos que tener un ojo gigante entonces bueno pero así se llama en nuestro folklore y se trata de una especie que tiene una muy amplia distribución tiene casi 10 subespecies en toda Sudamérica y acá en Chile la encontramos en todo nuestro territorio en distintos ecosistemas desde las zonas costeras hasta los matorrales y en algunas estepas patagónicas en los bordes de bosques etc y es una especie de tamaño medio Carlos les comentaba acerca del rango de tamaños que pueden encontrarse en los caprimurgios desde 20 a 110 gramos estos animales pesan aproximadamente 45 a 50 gramos son de un tamaño intermedio y en esta especie hemos centrado nuestros esfuerzos en el último tiempo tratando de entender cómo están estructurados los sistemas sensoriales y qué aspectos neurobiológicos pueden explicar la conducta que observamos o que está descrita en la literatura al momento de capturar la presa y les voy a presentar algunas características de estos sistemas sensoriales partiendo por el sistema visual y siempre recordando que algo tiene que existir o algo hemos propuesto nosotros que existe en términos de especializaciones en el campo o relacionados a la zona dorsal en la visión y a la zona ventral en el tacto y vamos a partir con este aspecto que es la convergencia de las órbitas nosotros podemos tener los ojos orientados hacia el frente como en el caso de los humanos orientados lateralmente como en el caso de distintos animales que son presa generalmente y en las aves vamos a encontrar un rango muy amplio de de orientación de las órbitas representados aquí por los dos extremos por este estrigiforme que tienen los ojos muy frontales muy grandes y por este bucerótido que tienen los ojos muy laterales entonces tenemos todo este rango y nosotros medimos esta orientación en la gallina ciega a través de un de un aparato digitalizador de coordenadas en 3D y nos encontramos con esta situación acá abajo tenemos un gráfico un boxplot que muestra la convergencia orbital esto quiere muestra que a mayor número acá la convergencia es más es mayor los animales son más frontales como en el caso del del búho y lo contrario en números inferiores y podemos ver que aquí hay un muestreo de muchos animales este es el rango para los animales diurnos los animales nocturnos en general son más frontales los animales que viven en condiciones intermedias como por ejemplo pueden ser cremusculares también tienen una posición intermedia de sus de sus órbitas y nuestra especie la gallina ciega tiene un grado frontal y muy alto pero no es tan alto como el caso por ejemplo de los búhos ahí hay una clave muy interesante también nos interesó el tema de la apertura yo les mencioné hace un momento acerca de la de esta característica que es exactamente lo mismo que nosotros observamos en los lentes en la fotografía me refiero a que mientras más grande es la apertura en el caso de esta perdón acá de este ojo o este diafragma de un lente es mayor la cantidad de luz que puede ingresar al sistema el sistema es más sensible ¿ya? y esto me quedó al revés ahí me acabo de dar cuenta que este huevo aquí a la derecha y el martín pescador aquí a la izquierda ¿ya? generalmente los animales nocturnos tienen una apertura máxima mucho mayor y eso es lo que encontramos acá también analizamos la estructura de la morfometría ocular de la de la gallina ciega y aquí se muestra un índice que es un índice estandarizado de apertura para el mismo muestro de animales observemos que la apertura es mayor en los animales nocturnos que en los animales diurnos nuevamente los animales crepusculares tienen una posición intermedia y la gallina ciega tiene una apertura muy alta y nuevamente no es tan alta como el caso de algunos búhos y lechuzas ¿ya? entonces en estos dos criterios tenemos una situación de una órbita frontal y un ojo muy sensible pero no tan sensible como el caso de los búhos sugiriendo por tanto que hay algo adicional al sistema visual que está funcionando en distintos procesos conductuales luego nos fuimos a medir los campos visuales ya les voy a explicar por qué pero los campos visuales son esencialmente qué porción del espacio los ojos pueden de un animal pueden percibir nosotros podemos hacer el experimento de dejar fija la mirada por ejemplo al frente y seguir hasta donde puedo ver mi dedo con uno de los dos ojos y con los dos ojos y por tanto delimitar mi campo visual por ejemplo esta mano yo no la veo ¿cierto? está atrás de mi cabeza eso no es parte de mi campo visual y puedo hacer esas mediciones tanto en la elevación como en el azimut de izquierda a derecha y mapear ese campo visual y aquello que podemos hacer nosotros que les invito a hacer como experimento cuando vengan algo de tiempo también lo podemos hacer o también lo podemos medir con los animales utilizando un oftalmoscopio y viendo el límite de la retina tal como uno podría hacer o tal como el oftalmólogo o la oftalmóloga hacen cuando uno va a consultarles ¿cierto? y existen distintos patrones relacionados a los campos visuales estos patrones son convergentes y se han demostrado en muchos vertebrados e incluso en animales que no son vertebrados por ejemplo cuando analizamos la estructura de los campos visuales en vertebrados que son depredadores que son nocturnos o que utilizan herramientas generalmente esas especies tienen un alto nivel de frontalidad tienen sus ojos orientados hacia el frente eso ocurre con nosotros los primates con los mamíferos porque se postula que tenemos un origen nocturno y hay distintas razones ópticas que muestran que la nocturnidad o el haber sido un linaje que se origina en condiciones nocturnas está íntimamente relacionado con el fenómeno de la frontalización luego tenemos animales que son laterales y esa lateralización se relaciona a la presencia de depredadores por tanto los animales deben ser capaces de escanear todo su entorno ¿ya? y vamos a analizar lo que sucede con la con la gallina ciega perdón esto se detuvo venimos los campos visuales y nos encontramos con que sorprendentemente a diferencia de animales que son muy frontales como este halcón la gallina ciega tiene un campo visual dorsal muy extenso muy grande y en posición dorsal justamente donde están donde ocurren estos fenómenos conductuales relevantes ¿cierto? aquí se ve imagínense que la gallina ciega está al medio y este es el campo visual dorsal esa es la zona binocular la que ven los dos ojos en cambio en este halcón la zona que ven los dos ojos está frontal también analizamos la retina voy a presentarles dos o tres resultados nada más y terminamos y la retina nosotros podemos mapear la cantidad de células que están asociadas al sistema visual en esa retina la retina es el sensor que permite transformar la percepción luminosa a señales nerviosas ahí está al fondo del ojo y esa retina podemos ver en este mapa de calor que tiene una mayor cantidad de células justamente en aquella zona del ojo que percibe la zona dorsal del espacio nuevamente de manera coherente con esta con este escenario ¿qué pasa con el sistema tactil ahora? nosotros ya encontramos dos o tres características o rasgos que están relacionados al sistema visual y que son más prevalentes o que tienen una especialización dorsal ¿qué ocurre con la parte ventral? con el tacto bueno fuimos a analizar la estructura de estas cerdas de estas plumas y nos encontramos con lo siguiente analizamos a partir de material cadavérico la histología la estructura de la base de estas plumas y nos encontramos con que cada una de estas plumas mostradas aquí en un corto transversal tiene asociadas en sus zonas laterales un conjunto de estructuras celulares que son mecanoreceptores que son receptores celulares que permiten percibir la deformación mecánica por tanto estas plumas muy probablemente son plumas sensoriales la gallina ciega es capaz de percibir cuando algo está moviendo ese bigote por ejemplo una polilla por tanto aquello da cuenta o daría cuenta de que estas plumas tienen un rol sensorial hay algunos resultados nuevos que no hemos publicado todavía que dicen relación con que los núcleos sensoriales del cerebro posterior el núcleo principal del trigémeno y otros núcleos asociados que son los núcleos que perciben la mecanorecepción de la cara reciben proyecciones de este sistema por tanto demostrando que se trata de plumas sensoriales y no de esta estructura pasiva rígida que se postulaba como una red que permite atrapar animales ¿cierto? atrapar la presa bueno y para finalizar tenemos algunas preguntas que se encuentran todavía abiertas y que a las cuales pretendemos abordar en el futuro por ejemplo ¿cómo ocurre la detección de la presa? ya sabemos más o menos en qué zona del espacio ocurre y cuáles son los mecanismos de persecución por ejemplo de la presa pero ¿cómo se detecta? y hay dos modelos o dos escenarios que se postulan uno tiene que ver con la percepción de contraste de la presa iluminada contra el fondo y otra que tiene que ver con que la presa se ve solamente como una silueta oscura con un fondo claro un fondo iluminado por la luna por ejemplo esto sería coherente con aquello que describe Carlos ¿cierto? de la mayor actividad de estos animales en condiciones de mayor iluminación por los siglos lunares pero no sabemos muy bien menos en esta especie si existe lura los hirrostris respecto a la dinámica de percepción de las presas ¿qué sucede también con otros modos sensoriales? por ejemplo la audición aunque hay evidencias que sugieren fuertemente que la audición no es relevante en este proceso en los caprimulgidos si por ejemplo tenemos estas dos narinas muy grandes y orientadas lateralmente lo cual se ha mostrado en otras especies de aves que está asociado a un desarrollo del sistema olfativo como por ejemplo los procelariformes los albatros petreles etcétera más en los petreles que los albatros tampoco sabemos mucho de la ecología de los hirrostris de la gallina ciega común y es por eso que hemos estado conversando con Carlos yo vengo desde el mundo de la neurobiología de la neurotología pero siempre he sido naturalista me encanta la historia natural por tanto me interesa entrar en las preguntas ecológicas y por tanto hemos intentado hacer ahí una colaboración o estamos armando algún proyecto para más adelante para responder preguntas sobre la historia natural la ecología y el uso del espacio de nuestra especie de la gallina ciega común en Chile y por último es muy interesante también analizar qué es lo que sucede con la percepción del color y de los contrastes para estos dos escenarios la percepción del contraste es vital pero también existen evidencias de que los animales nocturnos son capaces de percibir el color de distintas formas caso paradigmático es el caso de las ranas y los anfibios que son capaces de ver en colores en la oscuridad por tanto sería interesante también analizar aquello sobre todo por la evidencia que nos mostró Carlos respecto a la percepción por ejemplo de la fluorescencia y otros aspectos de ese estilo bueno termino entonces con esta presentación con los agradecimientos de rigor agradezco a mi tutor del proyecto doctoral y un profesor una persona que me ha ayudado muchísimo en el último tiempo por eso es el único que se ha ganado una fotografía en esta presentación que es Jorge Podosis imagino que está por ahí así que le doy las gracias a la gente del laboratorio de neurobiología y biología al conocer de la universidad de Chile también a las administrativos de la estación experimental Germán Grevesilva de Rinconada Maipú de la universidad de Chile que es el lugar donde hemos hecho nuestras campañas de terreno históricamente y por supuesto el financiamiento de estos proyectos por una parte son la mi beca doctoral de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile y un grant de la Sociedad Internacional de Neurotología el premio CONICI 2020 con gusto responderé a sus preguntas muchísimas gracias bueno de momento la gente no se anima a hacer preguntas pero yo sí tengo porque claro se sale se sale supongo totalmente de tu objeto de estudio y ya tiene bastante con tus aves pero se me ocurre que también evidentemente las polillas deberían tener y las mariposas nocturnas un mecanismo sensorial para detectar a su vez a los chotacabres podría ser un bonito ejemplo de carrera de armamento pero en la noche eso creo que se habrá visto poco ¿no? ¿sabes si hay estudios de ese tipo y cómo las polillas podrían responder a esas defensas o a esos ataques de los chotacabres? claro en el grupo de los capripulgidos la verdad es que no se sabe absolutamente nada de aquello o sea por supuesto en algunas especies como las especies que estudian ustedes las interacciones ecológicas se conocen muy bien respecto a cuáles son las presas cuál es la categorización de especies de las presas que son consumidas como recurso por los capripulgidos pero en general se conoce muy poco sobre esas interacciones en términos de qué es lo que ocurre conductualmente en conjunto o en esta relación donde sí se sabe mucho de eso y hay escenarios muy bonitos en términos neuroetológicos es lo que ocurre justamente con las polillas y con los murciélagos que tienen mecanismos de reacción muy sofisticados a las llamadas de colocalización de hecho hay aparatos en algunas polillas que están sintonizados a la frecuencia precisa de los murciélagos y de la emisión de la colocalización de los murciélagos de tal forma de que cuando se percibe ese llamado cuando la polilla se da cuenta digamos de que hay un murciélago que está acercando para tratar de comérsela se activa un mecanismo que paraliza los músculos del vuelo y la polilla entra en picada absoluta cae hacia el suelo en el último instante evitando esa 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 captura y ese mecanismo ha sido ampliamente estudiado y hay mucha gente que ha descrito sus variantes en distintas especies asociadas por supuesto a distintas frecuencias de las llamadas de colocalización probablemente como este este mecanismo es sería si es que efectivamente corresponde a una una persecución llevada por el sistema visual sería un mecanismo pasivo muy probablemente respuestas de ese estilo uno podría no encontrar pero no sería extraño encontrar alguna respuesta del sistema auditivo de las polillas al aleteo por ejemplo de las gallinas ciegas que es un aleteo relativamente silencioso pero no tan silencioso como por ejemplo en el caso de las lechuzas y de los búhos uno de todas maneras puede escucharlo en el campo por tanto uno podría esperar o podría aventurarse a que esas frecuencias generadas por el aleteo y también porque no a los cantos o a las llamadas podría ser conductualmente relevante en el caso de las polillas que son consumidas por estos animales muy bien quedo respondido como he sido yo el que he hecho la pregunta lo puedo decir hay otra por aquí José Manuel Barrera Durán pregunta que qué mecanismos pueden utilizar para detectar un depredador porque dice que que ha estado cerca de un nido donde había una hembra y que simplemente a unos metros de distancia ya empezaba a modular el ojo y a aplastarse entonces que qué mecanismo podrían utilizar para detectar un depredador que se aproxima si esa pregunta es muy interesante y todos aquellos y aquellas que han visto a uno de estos animales en el campo en terreno se habrán dado cuenta de lo difícil que es encontrarlas por supuesto en términos de su camuflaje pero una vez que uno las percibe es posible acercarse bastante si uno entiende más o menos cómo funciona el la conducta de antidepredatoria de estos animales a qué me refiero la clave es no generar diferencias de contraste en el movimiento o en el acercamiento a esta a las gallinas ciegas por eso Carlos podrá relatarle cierto como recuerdo porque también me lo relató hace muy poco tiempo cómo uno puede acercarse y la clave es no cruzarse por los haces de luz cierto no generar esas diferencias de contraste muy probablemente la mayor clave o la clave principal al momento de detectar no solamente a los depredadores sino que a otras presas o también a otros individuos de la misma especie corresponde a una diferencia de contraste entre una figura y un fondo ya sea el fondo iluminado y la figura oscura o viceversa y eso también es congruente con otros factores que tienen que ver primero con la comunicación visual por ejemplo con la presencia de estas bandas de alto contraste en las alas en el momento en el que en el que las gallinas ciegas por decirlo de alguna manera buscan ser llamativas y no crípticas como escribía Carlos pero también en la presencia de de ornamentos o elementos de selección sexual que no tienen que ver con los colores llamativos como en el caso de otras aves sino que con la presencia de formas que son llamativas por ejemplo en el caso de estas especies que tienen estandartes que tienen plumas modificadas con ya sea plumas muy largas o plumas con un cálamo 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 muy largo que contra un fondo iluminado pueden generar estructuras o displays conductuales basados en ese contraste más que en marcas de color muy posiblemente la detección de depredadores tiene que ver con eso también con la detección de contraste a partir de un sistema visual muy sensible y muy desarrollado y una vez que es percibido por supuesto empiezan las conductas antideperatorias que que han sido descritas en este escenario y que probablemente ustedes también han visto en terreno muy bien bueno pues casi hay alguna pregunta más pregunta sobre la violeta también algunas preguntas que quedaron antes en mi caso pero bueno prometemos responder en el chat como teníamos la intención de volver a a y media no voy a decir la hora porque en cada país es una entonces a y media vamos a volver vamos a hacer aunque sea un descanso de unos 5 minutos vale y regresamos volvamos a unos 10 minutos más 25 claro 35 y regresamos y regresamos